Ambato ayer y hoy les presenta a los titulares del día. Municipio de Ambato se reúne con comerciantes para evaluar necesidades en plazas y mercados. Conjuntamente con los directores de planificación, obras públicas, Consejo Municipal de Seguridad Ciudadana y Servicios Públicos, se reunieron desde la semana anterior los representantes de redes de plazas, mercados y centros comerciales municipales. Esto es parte del Plan Integral de Atención Inmediata que emprende el municipio de Ambato con la finalidad de conocer más cerca las necesidades y requerimientos de los comerciantes para mejorar la actividad que realizan. Incendio destruye casa patrimonial en Ambato. Dos niños y su madre quedaron atrapados entre el fuego y el humo, producto de un incendio suscitado en el centro de Ambato. Este hecho habría iniciado en el cuarto de uno de los moradores, ubicados en la segunda planta de la Casa Esquinera, entre las calles Olmedo y Castillo. Los moradores de este sector fueron quienes ayudaron a las víctimas a salir hasta que lleguen las unidades de emergencia. Emprendedores realizan expoferia en el Gobierno Provincial de Tunguragua. Como parte de la reunión del Parlamento Trabajo del Gobierno Provincial de Tunguragua, se realizará hoy a partir de las 8 horas con 30 en el edificio principal una feria de exposición de los emprendedores que forman parte de las rutas turísticas, estrategia agropecuaria y agenda de competitividad de la provincia. En esta actividad se contará con la presencia de emprendedores de las cuatro rutas turísticas como son aventura, gastronomía, turismo rural y accesibilidad. Música independiente gana espacio en Ambato. Este encuentro busca brindar un impulso a la música independiente y sobre todo a las bandas locales en Ambato a través de una serie de festividades y conciertos. El Festival Municipal y Cultura se desarrollará hoy en la Sala Escénica del Centro Cultural Mosaico Espacio a partir de las 19 horas 30 con un cartel de grandes bandas, entre ellas Consequencias, Cromosomas, Pizza with Maritza. En el ámbito de deportes, Delfín visita a Colo Colo. El Colo Colo recibirá hoy al Delfín Ecuatoriano, un debutante en la Copa Libertadores, con la idea de desplegar en el torneo y afinarse en puestos de clasificación en el Grupo 2. Liga de Quito inaugura Centro de Alto Rendimiento. El buen momento de Liga de Quito no solo se refleja en lo futbolístico, sino también en lo institucional. Entre lágrimas y risas, Esteban Paz y su padre, Rodrigo, dirigentes del equipo capitalino, inauguraron el Centro de Alto Rendimiento que cuenta con tecnología de punta y que se construyó en cerca de tres años. Fuente de Noticias, Diario La Hora. Para más información nacional e internacional puedes entrar en nuestras páginas web www.ambatoayerioy.com y www.cicep.com